Leo, no debe competir con la pareja este fin de semana. Cuidado con toda aquella boncilla que pueda armar. Trate de volver a recuperar admiración por ella, Leo. No compita, admírala. Se van a destacar como líderes este fin de semana en toda actividad social. Y organice su economía, Leo, porque la luna de llena tampoco le beneficia. Después me la guarda hasta este fin de semana. Va bueno, porque no salga. ¿Qué va a pasar con los virus? Vámonos con Virgo. Virgo, si este fin de semana va a demostrar lo que hace, se va a vender bien, como digo yo. ¿De qué están hechos? La pareja, cuidado, o todos aquellos que quieran comenzar relaciones porque se vienen hartos cambios. A nivel de pareja, hartos cambios. Hay que cuidar y proteger lo que tiene Virgo. Atento a sesión de semana. Perfecto. Vámonos con Libra.